El 6 de febrero, hoy hace cinco meses, el mundo se les cayó encima a Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce y con ellos a todos sus familiares. En el país decente que queremos construir no puede haber lugar para tragedias humanas como las de Alberto y Joaquín, ni tampoco para desastres medioambientales como el ocurrido aquí en el vertedero de Zaldívar. En Zaldívar fallaron demasiadas cosas. Fallaron los controles previos, la gestión inicial de la crisis, la gestión de la información, la atención a familiares y vecinos y tal vez lo peor, fallaron los principales responsables políticos que no dieron la cara, no han hecho autocrítica ni se han depurado las responsabilidades políticas. Zaldívar nos ha enseñado que las cuestiones esenciales no pueden quedar en manos del lucro privado. Zaldívar nos ha mostrado el fracaso del modelo de gestión PSOE-PNV y en definitiva, en Zaldívar, Urcullu demostró que no está preparado para gestionar situaciones complicadas con garantías. Zaldívar